¡Separadiza el mundo! ¡M.M. Music! ¡Welcome to the remix! ¡Pipi, Gatti, Gringo! ¡Encantar la plana! ¡Dariyaki! ¡Cum! Tan solo, lo trago si tú me estás subiendo No sé si vas a ti, perrías de lento, lento Quizás lo decimos en un momento Dame tu cuerpo Dejanos que hablen, disfruta el momento Tienes pa' mañana lo que haces por dentro Fíjate si te llama, te lazo mi viento Tú has envuelto, tú me sentí, yo te caeré No sé si me hace a ti, sin eso el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mí y yo lo presiento No sé si me hace a ti, sin eso el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mí y yo lo presiento Tú eres la que me pone a temblar Y a la media luna Tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi luna y no es el momento Y a la media luna Tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi luna y no es el momento Y pégate más duro Mami, pensé yo que no tienes seguro Vamos hasta abajo y pégate más duro Conmigo es seguro Perdónate la confianza Con mucha guiñadera Que son en la cadera Después seguimos anduveando por toda la carretera Así que mera, mera Soy el dueño de la bebida Vamos a hacer lo que tú quieras Sigue ahí comiéndome y al beso En eso dale, pide a mi Y tú me eres de señores Pero viajo cada vez que te sobo Suena la music El cartón matando y los lobos Ellos suenan pegaseaste en el cartoon del bingo Cuando comandamos el juego De lunes a domingo Somos los asesinos del lingo La tripla amenaza, baby D-Y, baby, rast y green Y pégate más duro Mami, pensé yo que no tienes seguro Vamos hasta abajo y pégate más duro Conmigo es seguro Perdónate la confianza Acércame hacia ti Sin eso el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mí Y yo lo presiento Pégate más duro Acércame hacia ti Sin eso el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mí Y yo lo presiento Pégate más duro La, 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 la Igua El máximo líder Nosotros somos los lobos Duelas que le duela Edmund Music Ahora dime si te vas conmigo Ya llegó la hora que me diga Mami, que saquea Dale, usa mis chalecos de abrigo La gente de todo el mundo en mi coche Yo te voy a llevar a un lugar donde nadie nos vea, tú y yo Pero me besarte el cuello, aunque tú me vas Y pégate más duro, a mi parte yo que no eres seguro Vámonos hasta abajo y pégate más duro, conmigo es seguro Pero no tengo la confianza D-Wa, el máximo líder Papito no mire pa' acá que esto es otra liga El dúo que los parió a todos Baby, Rasty, Gringo Papi, Mene Esos son tus papás El máximo líder No hay que demostrarle a nadie que nos demuestren a nosotros Oíte Y te lo estoy diciendo yo El insuperable Insoportable Suévanse Mucha guilla era Mucha guilla era Mucha guilla era